También a esta hora se desarrolla otro encuentro de gran relevancia para nuestra nación y es que se desarrolla el primer encuentro del Alba Digital. Vamos inmediatamente a esta hora, nos enlazamos a la Casa Amarilla con información relevante. ...que prefieren evitar, es decir, a la confrontación. Ojo con esto, hay encuestas de la credibilidad de los medios de comunicación en América Latina que aquellos que asumen posturas más antagónicas, como por ejemplo el Clarín en Argentina, van en caída libre con la credibilidad. Lo mismo le pasa a Semana en Colombia, caída libre con la credibilidad. Lo que no es igual a la generación de opinión. ¿Por qué tienen una altísima capacidad de generación de opinión? Porque tienen una rueda armada, entre ellos voceros internos y voceros externos. que trabajan bajo la misma línea de fundamentación. Lo que quieren decir, lo que quieren posicionar, lo usan su medio para lanzar la línea, pero ya no es el medio el que tiene credibilidad, sino los voceros. Entonces, en Colombia, por ejemplo, Semana, que no tiene tanta credibilidad, caída libre, utiliza a su directora, Vicky Dávila, como vocera de ESO, que tiene credibilidad, aunque polarice. Y luego utiliza personajes de la farándula como una cantante muy conocida, que se llama Marbel, que reproduce la posición del medio. Pero no es sólo el medio el que lo dice. No se queda allí. El trabajo de ellos es medios y voceros. Hay una gran coordinación. Se aceita muy bien esa cadena. Por eso no importa tanto que el medio pierda credibilidad. Pero, ojo, que lo que sí está importando es el medio que contribuye a la polarización. El medio al que es muy fácil encontrarle cuál es el color de su camisa. Y eso tiene que estudiarse, porque está pasando en toda nuestra región. Y también está pasando esto. Declive pierde 80% de sus espectadores, CNN en inglés. Hicieron una apuesta porque, claro, todo el mundo va a Internet, porque el Internet es el futuro y los nuevos medios y las nuevas formas de narrar. Y esa apuesta de streaming de CNN no les duró ni un mes. Entonces, no es, o sea, estamos en una situación en términos comunicacionales que no es una receta. Hay que apostarle a todo, más en nuestro continente. Hay que hacer esto que estamos haciendo, aprender, compartimentar el cerebro en todos esos mensajes diferenciados para cada red social y seguir trabajando en los medios tradicionales, comprendiendo en cada uno de nuestros países cuál es más importante o cuál tiene mayor impacto. Por ejemplo, en el Caribe Oriental, donde nosotros tenemos un trabajo importante en Telesur en inglés, es mucho más relevante Facebook que otra plataforma. Por tanto, ¿qué dice la obviedad? Trabaja contenidos en Facebook. ¿Correcto? Bueno, eso hay que saberlo de cada país. Hay que conocer y entender qué está pasando, porque es un momento de enorme transformación de las audiencias y de sus consumos. Fíjense esto. Porcentaje que utilizó cada red social para consumir noticias en la última semana. Es un informe de 2022, no fue que hace mil años, no, no, es de ahora. Miren, por ejemplo, yo que amo el Twitter, ¿sí? Miren lo que pasa con Twitter en América Latina, el 16%. Y entonces, oye, las campañas políticas y los debates, y vamos todos con la misma etiqueta, y la etiqueta es larga o es corta, ¿y cuál es la etiqueta del día? Ahí está. Vuelvo a eso, ¿en dónde ponemos todo el esfuerzo? Se nos va la vida poniendo la etiqueta del día, pensándola, armando los grupos para que todo el mundo impulse y converse con la etiqueta, porque si no usamos la etiqueta, no nos vemos en Twitter. Ahí está. 16% de penetración, de uso, de uso, de noticias, noticias, ojo, en América Latina. Miren Facebook, que, oye, decían, es que el Facebook es para abuelos. Bueno, somos muchos abuelos en América Latina, 57%, ¿sí? Es muy importante Facebook, no lo podemos desatender. Miren YouTube, y ojo con los YouTube Shorts, que es la renovación, la forma de contar, corto, en YouTube. WhatsApp, a mí me parece que WhatsApp está desatendida por buena parte de la comunicación contra hegemónica en nuestro continente. Nosotros ahora tenemos nueve grupos de WhatsApp para informar en Ecuador. Cada grupo de WhatsApp inicialmente era de 200. 200, calcula que solo tengamos 200, multipliquemos, ¿cuánta gente es? No desdeñemos ni un usuario. Volvamos a la misma reflexión. Si ponemos todo el esfuerzo en una sola plataforma, caso YouTube, nos quitan esa plataforma porque no manejamos nosotros las reglas, no controlamos las reglas, no importa si cumplimos todas las condiciones y nos portamos como santos, el día que nos quieran quitar, nos van a quitar. Pero para no desaparecer, tenemos que haber hecho una estrategia de distribución de contenidos en todas las plataformas. Facebook Messenger no es menor, o sea, ahí están, ahí están los porcentajes. Y si nosotros queremos llegar a África, por ejemplo, el caso de Telesur, no, miren YouTube. O sea, ¿dónde tenemos que hacer el esfuerzo? ¿Dónde tenemos que concentrar nuestra capacidad? O sea, insisto, estos son datos de hoy, o sea, de este año, no son cosas viejas. Hay que estudiarlos para poderlos comprender, para poder producir estos contenidos que queremos ver acerca de nuestros procesos. Y creo que ahí terminé. Sí, porque sí, puedo seguir más, pero no, no quiero abusar. Quiero decir, miren, para concluir, no se trata de fórmulas, de recetas, se trata de debates, se trata de construcciones colectivas. Esto no lo hace, no nadie lo hace solo. Y si algo tiene de valiosas experiencias como estas en las que estamos hoy, es que entendamos que es juntos, que tenemos que pasar de la competencia tradicional de los medios, donde cada quien lucha por tener la primicia, a la colaboración, a la construcción colectiva, que cuando armamos una estrategia juntos, no se trata de imponer, se trata de permitir los colores, de permitir los matices, de comprender que lo que por ahí es muy importante para X país es irrelevante para otro. Y que hay que entender que es así, porque las audiencias, los usuarios y las plataformas son distintas. Y por fortuna, esto no es matemática, no es uno más uno. Muchas gracias. Gracias.